La idea es hacer un registro de las enfermedades más comunes de nuestra región y para esto intentamos hacer un vínculo con los veterinarios de la actividad privada que son realmente los que tienen mucha información porque están todos los días en el campo y esta información muchas veces queda desaprovechada. Vincularlos lentamente con todos los veterinarios de la región para que sean informantes a través de una planilla online para integrar una base de datos que periódicamente vamos analizando y le vamos devolviendo en función de los casos acumulados. Prácticamente hay unos 50 veterinarios en la región y a medida que va pasando el tiempo hemos encontrado algún otro objetivo que vamos incorporando como por ejemplo formar esa vinculación más estrecha a través de una red de WhatsApp que nos ha permitido de alguna manera tomar contacto con la realidad diaria instantánea y servir en la medida de lo posible de algún apoyo, de alguna especie de acompañamiento en la actividad diaria del veterinario. Por otro lado creemos que es una buena herramienta para jerarquizar la actividad del veterinario que muchas veces por ser individual y estar en el campo con poco audiencia no se ve todos los días y bueno es una manera de jerarquizarla, es decir bueno es una actividad que se hace para el beneficio de todo en función de la productividad o de la salud de los animales y bueno y como veterinario me sentiría digamos satisfecho de poder jerarquizarla y ponerla en la visión de todo el mundo, de todo el público que le interese. Esta información está registrada en una página de INTA pero cualquiera la puede encontrar desde libre acceso en cualquier buscador puede poner red de diagnóstico veterinario INTA y va a poder ingresar a una página donde está la explicación básicamente de lo que le comenté de la posibilidad de nuestros objetivos básicos que son vincularnos con el veterinario que nos parece una cosa que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo y es una falencia que no habíamos cubierto y por otro lado registrar enfermedades que son comunes en la región para poder analizarlas por ahí detectar algunas emergencias, algunas enfermedades nuevas alguna cosa que nos esté pasando puntualmente está referida a bovinos básicamente de carne pero en realidad también lo hacemos para todo tipo de producciones controladas como la gente es posible que se muerto y es ver 해석 pero bueno lo tenemos que ver